No apretes ningún botón, lo envidioso quienes son Dime tú, cada vez que salgo le doy un patatú Solo duro tres minutos pa' hacer plata en YouTube YouTube, Spotify, retro con el signo es night, boy El pingüino en persona, me paso en tu zona Cuando cae la mala cambian como Fiona Cuidame, ay Dios, aleluya Que marconista sonando, eso se murmulla Ya no estamos igual que antes, la cosa mejora O hago más streaming que tú, aunque salgan pirateados Un IP en la muñeca, quemamos la Z Uy, pique tú, no soy la yarda, soy la meta Aquel que me criticó, se pasa mamándomelo, eso es normal Por favor chequen el booking cuánto vamos a facturar Que creo que a Ulb y Romer le jodí la focal Empezamos desde abajo y ahora estamos pique tú Uh, 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 pique tú, uh, uh, pique tú Yo nunca he cambiado, pero el corillo es pique tú Uh, uh, pique tú, uh, uh, pique tú Ey, tú y hackeado, boy, tú y hackeado, boy Tú y hackeado, boy, tú y hackeado Empezamos desde abajo y ahora estamos pique tú Uh, uh, pique tú, uh, pique tú Bartoni dame un break que me toca brillar Tenemos más piquete que un huevo de billar Vos con tu y el te apuesto pa' martillar Mucho bajo, pana mío, baja los cristales o te los voy a estillar No te trates de irle en wea o te la voy a pillar Cabrón, tú eres un tres cilindro, vos no trates de chillar No confundas la humildad con humillar Es más, llámate a los paramilitares Que hoy queremos guerrillar porque me siento pique tú Uh, 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 pero me gustan las putas Pa' que tengas los culos hecho y con tattoo Siempre gano, ah, no, vas a ser tú Te diste con los padrotes Quedaste en la ligue, en los pollos pico Empezamos desde abajo y ahora estamos pique tú Uh, uh, pique tú, uh, uh, pique tú Yo nunca he cambiado pero el corillo es pique tú Uh, uh, pique tú, uh, pique tú, uh, pique tú Estoy hackeado, oh, estoy hackeado, oh, estoy hackeado, boy Empezamos desde abajo y ahora estamos pique tú Uh, uh, pique tú, uh, pique tú, uh, pique tú Uh, uh, pique tú Marconi para, pucho, México Dímelo Marconi, boy Esto es Casa Blanca Records URB, pique tú, uh, pique tú, uh, pique tú Dímelo Abuel, ja, también pique tú Oh, Evocan Boy